Ese entrenador, digamos, con ese entrenador que tenemos dos años, no solamente no se ha visto una evolución, sino que aparte de que no se ha visto una evolución, se ha visto una devolución. Un retroceso, madre. ¿Por qué? Porque, digamos, todavía usted dijera, madre, no hemos evolucionado, pero seguimos siendo una defensa fuerte, no nos meten goles, seguimos teniendo lo mejor que nos dejó Pinto y que Machillo siguió, que era la defensa. Se dice, ok, madre, no se ve evolución, pero lo mejor que teníamos, exacto, pero ahora nos clavan goles cagados de brisa. Madre, intentó jugar con línea de cuatro, cosa que me imagino nunca, no han practicado, no sé. Ni la línea de cinco la ha practicado, pero el madre quiso intentar con lo que fuera hoy, con lo que fuera, madre. Y ahí están, ahí están los reflejos, madre. Y si no fuera, por chamorro, y no se le han metido cinco. Desde que este, madre, llegó a la cele, desde que este, madre, llegó a la cele, siempre que lo han enfocado, madre, yo nunca he visto una toma donde alguno de los asistentes llegue y le diga algo, madre. Ajá. Ya, nunca vi a Lavala diciéndole algo, nunca vi a este Bóngner, Bóngner, ese se llama ese playo, diciéndole algo. A Douglas Akeiro hoy ni lo vi. Ya, me explico. Entonces, nunca he visto, digamos, usted veía a Chope diciéndole varas a Pinto. Ajá. Ya, usted veía a Luis Marín diciéndole varas a Machillo, madre. A Panabelo, yo creo, güey. Sí, güey, exactamente. Entonces, y usted lo ve en campeonato nacional, usted ve este, madre, el que está con Justin Campos, madre, le dice varas a Justin, Vladimir con el otro, madre. Es normal que un asistente esté encima. Y, madre, entonces yo digo, ¿será que este, madre, los tiene cohibidos que no le digan ni mierda? Al preparador físico, Erick Sánchez, que fue el preparador físico con Pinto en el 2014, con Machillo en el 2018 y ahora con este madre en el Qatar. Ese madre renunció a la federación y cuando renunció al madre dijo en unas declaraciones que él nunca había ido tan mal preparado a un mundial como ahora en Qatar. Y se vio reflejado. Y se vio reflejado. Y se vio reflejado en todos los partidos, madre.